Cada año se reúnen los semilleros de investigación de diferentes instituciones educativas en la Universidad Industrial de Santander. En esta oportunidad se llevó a cabo el quinto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación formativa del quinto encuentro de robótica WIS y colegios públicos y privados de Barranca Bermeja. Nuestro semillero Explorer de la especialidad electrónica ha venido participando en las diversas versiones convocatorias de semilleros de investigación que se desarrollan en la Universidad Industrial de Santander. En esta oportunidad participaron 38 proyectos de diferentes instituciones como el CAS, la Ciudadela Educativa, el SENA y la misma WIS. Y para fortuna nuestra el primer puesto lo ocupa nuestro semillero de investigación Explorer con un proyecto que redunda en una aplicación a las personas ciegas. En este espacio de investigación diferentes instituciones educativas mostraron sus proyectos que buscan el beneficio para la comunidad como es el caso de estos estudiantes de la institución educativa CAS José Provencio Padilla que se encargaron en este quinto encuentro con su prototipo titulado Hot View. Nuestro prototipo se llama Hot View, es unas gafas para las personas invidentes que van a mejorar la seguridad al momento de movilizarse de un lugar a otro. Mediante la investigación con el semillero nos propusimos investigar necesidades que habían en nuestro municipio las cuales son que no hay la señalización pertinente para las personas invidentes. Entonces nuestro proyecto lo que hace es avisarle al portador, la persona con discapacidad visual que algún obstáculo se acerca a la altura del rostro mediante vibraciones. Los estudiantes con este prototipo quieren complementar la vida de personas invidentes por medio de estas gafas que le ayudarán a muchas personas a llevar una vida con mejores condiciones. Esta iniciativa nació gracias a los conocimientos adquiridos por los jóvenes en el semillero de investigación de la institución educativa CAS.